La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca, CEPCO, dio a conocer que debido a la entrada de humedad proveniente del Golfo de México, se prevén lluvias intensas en la entidad. En entrevista, la meteoróloga de este instituto, Sofía Yanet Jiménez Ramírez, informó que se espera cielo medio nublado a nublado con un 80% de probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el estado. De igual forma, pronosticó temperaturas templadas por la mañana y noche, así como calurosas a muy calurosas durante el día. Vamos a tener algunas lluvias fuertes para el estado, como es en Valles Centrales, el Papaloapa, la zona norte del Istmo, la Costa, la Sierra y la Mixteca. Vamos a tener también un ambiente cálido a caluroso en la zona del Istmo y en la Costa. Y de frío ha templado en las sierras. Jiménez Ramírez anunció que debido a que ya dio inicio la temporada de ciclones tropicales, los habitantes de la entidad deben extremar precauciones, pues aunque el huracán Andrés y Blanca no llegarán a tocar tierras oaxaqueñas, es importante contar con un plan de protección civil. No son causadas por las tormentas tropicales ni el huracán, sino son provocadas por la entrada de humedad del Océano Pacífico y el canal de baja presión. Eso es lo que está ocasionando precipitaciones para el estado de Oaxaca. Actualmente el huracán con nombre Andrés ya está en categoría 4, pero se encuentra situado lejos de nuestro estado. Y la depresión tropical ya se intensificó y ahorita ya es una tormenta tropical con el nombre de Blanca. Para concluir, la meteoróloga exhortó a la población en general a monitorear el nivel de los ríos si viven cerca de ellos y mantenerse atentos a los boletines meteorológicos emitidos por Protección Civil. Las recomendaciones en general es de que las personas se mantengan al tanto de los boletines meteorológicos que emite el Servicio Meteorológico Nacional, así como la Coordinación Estatal de Protección Civil. Los que viven cerca de ríos, que por favor cercioren los niveles de ríos y cuando ellos vean que hay un aumento, que avisen a las autoridades correspondientes. También de que utilicen su paraguas o impermeables para que no les vayan a afectar las lluvias, que se tenga mayor atención a las personas de la tercera edad, así como a los niños y a las mujeres embarazadas. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.